Suspiro de paz El que tú me das Me regalás este sol mayor Chispa estrella luz que nos encontró Música Suspiro de paz Te puedo brindar Comprensión Amor Humildad Y caridad Y con la Deidad Jardines en Raizal Música 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 Apareciste como un sol de septiembre Extraordinaria A girasolada Estaba escrito en las estrellas Y ya se me decía Esa palabra Maktou del alma Te quiero abrazar viajando en la luz pincel Estrella de miel Somos parte de la luz pincel Estoy haciendo una casita en tu mirada Nado en tus cielos Con mis pequeñas alas Gracias por tu vida En mi vida es un jardín de amor Música Lo que el querido invierno Nos regaló Querida Javi Mi divina dulzura Amas siempre Y hoy Que de aquel dolor Pronto nacerá el sol Música Apareciste con el viento Que de aquellos lado Que de aquellos lass Un mal Que me alegra Música 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 Música